Hola y bienvenidos a una nueva edición semanal de Crónicas Marcianas, con las últimas noticias y observaciones del planeta Marte y los pasos a seguir para traducir el vídeo a cualquier idioma. Saludos cordiales para todos y empezamos. La NASA anuncia el fin de la misión de Opportunity, después de casi 15 años explorando la superficie de Marte y ayudando a asentar las bases para nuevas misiones al planeta rojo. El rover Opportunity dejó de comunicarse con la Tierra en junio de 2018 tras la enorme tormenta de polvo que cubrió todo el planeta durante meses, afectando gravemente a sus paneles solares. Después de más de mil comandos para restablecer el contacto, los ingenieros de la NASA finalmente han tirado la toalla tras el último esfuerzo realizado sin resultado alguno. El rover de ExoMars lleva el nombre de Rosalind Franklin. El explorador ExoMars de la Agencia Espacial Europea que buscará los componentes básicos de la vida en el planeta rojo ya tiene un nombre, el de Rosalind Franklin. La científica que descubrió la estructura del ADN tendrá su huella simbólica en Marte en 2021. La nave espacial MAVEN de la NASA está reduciendo su órbita para comunicarse con el nuevo rover Marte 2020. La misión ajustará su órbita elíptica alrededor de Marte y la preparará como un satélite de transmisión de datos. La nave MAVEN aporta muchos datos sobre la evolución del clima marciano y ahora, además, servirá para comunicarse con el próximo rover a Marte y sus sucesores. Mars One se ha declarado en bancarrota. La empresa espacial que planeaba establecer un asentamiento humano permanente en Marte en la próxima década se ha declarado en quiebra. Científicos, periodistas e inversores lo calificaron de misión imposible en 2012, pero a pesar del escepticismo general, Mars One continuó con su objetivo durante siete años antes de asumir el fracaso. En cuanto a las actividades de los robots en suelo marciano, el rover Curiosity continúa investigando la unidad de arcilla y aquí vemos una vista baja en blanco y negro de uno de los afloramientos. Antes de emprender viaje hacia la unidad de arcilla, Curiosity completó un panorama que abarca a 360 grados antes de abandonar Vera Rubinridge y que se ha publicado recientemente. En esta imagen, Curiosity rueda sobre un suelo compacto como el que vemos en esta captura de NAPCAM, uno de los mejores terrenos de conducción encontrados en el cráter Galley. Aquí vemos a Curiosity explorando el terreno, en una imagen de la cámara de navegación izquierda durante la observación del objetivo ALBA. En esta otra imagen de la cámara de navegación izquierda de Curiosity vemos el área nombrada Glen Torridon, que es la exposición de roca que se está investigando actualmente. Además de los trabajos desarrollados durante la semana, Curiosity nos dejó este panorama cercano desde la unidad de arcilla que es su asentamiento actual. Por su parte, el aterrizador Inside de la NASA ha colocado con éxito su segundo instrumento en la superficie marciana. Se trata del sensor de flujo de calor que mide el calor que se mueve a través del subsuelo de Marte y puede ayudar a los científicos a determinar cuánta energía se necesita para construir un mundo rocoso. El módulo Inside visto desde la órbita La cámara irise, a bordo del orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA, tomó una imagen reciente de la nave espacial Inside y su escudo térmico ya desplegado en Marte. En esta sección puedes ver las últimas observaciones de Marte desde la órbita. Cantos rodados en Cerberus Fossae Estas rocas, según su tamaño, probablemente fueron activadas por un terremoto marciano y sus rastros en esta imagen aún son visibles, por lo que el viento aún no ha podido borrarlos. Este es el tipo de actividad que los científicos esperan que Inside pueda detectar próximamente. Las imágenes se han tomado en Cerberus Fossae, relativamente cerca del aterrizador, a una altitud de 276 kilómetros. Revuelto de escarpes en el polo norte Estos magníficos remolinos están ubicados en un escarpe principal en la región del polo norte. La imagen se ha tomado de nuevo para observar cualquier cambio con observaciones más antiguas a una altitud de 319 kilómetros. Un hoyo alargado en Margarifiter Terra Esta interesante característica, cuya forma se asemeja a la de una ameba gigante, ha sido observada en Margarifiter Terra, que es una antigua región de Marte, repleta de cráteres y centrada justo al sur del ecuador marciano, y abarca unos 2.600 kilómetros en su mayor extensión. Las imágenes se han tomado a una altitud de 269 kilómetros. Un derrumbe en las laderas del monte Olympus El monte Olimpo de Marte es demasiado grande para que la cámara irise lo capture en una sola imagen, pero puede obtener primeros planos muy detallados de partes de él. En esta imagen, vemos una racha de pendiente, posiblemente causada por una roca que rueda cuesta abajo y expone el material más oscuro. Las imágenes se han tomado a una altitud de 277 kilómetros. Rocas sedimentarias en capas en Meridiani Planum Meridiani Planum es una llanura ubicada al sur del ecuador de Marte, en la parte más occidental de Terra Meridiani. Alberga una rara aparición de hematita cristalina gris, que en la Tierra a menudo se forma en aguas termales o en charcos de agua. Las imágenes se han tomado a una altitud de 271 kilómetros. Llanuras con diversas litologías al sur de Valles Marineris Esta observación fue un objetivo llamado nadir, lo que significa que la cámara estaba apuntando perpendicularmente a la superficie. Estas planicies marcianas, marcadas fuera de un cráter de impacto más grande, muestran algunos colores muy vistosos. Las imágenes siguientes contienen un filtro rojo-verde-azul e infrarrojo-rojo-azul, respectivamente. Se han tomado a una altitud de 256 kilómetros y miden menos de un kilómetro de ancho. Afloramientos de arcilla en Marte Valles Mark Valles siempre es un buen candidato para el aterrizaje de un futuro rover o módulo aterrizador, dada la gran abundancia de arcillas que hay en esta región. Las imágenes se han tomado a una altitud de 289 kilómetros. Las imágenes se han tomado a una altitud de 289 kilómetros. Las imágenes se han tomado a una altitud de 289 kilómetros.